Oigan, qué gusto que le dieron play otra vez a esta que lo han convertido en la sección favorita del canal de La Lata, el Anecdotario. Hoy platicaremos de ese partido épico, fantástico, espectacular que armamos el patrón, Alberto del Río y el escorpión dorado. Todo comenzó con ese video que hicimos precisamente de Al Volante, donde Alberto del Río se subió con el escorpión. Y la neta, nos la pasamos muy bien, es un tipazazo, güey. No solamente es uno de los luchadores más exitosos de los últimos años en México a nivel internacional, sino además tiene un corazón bien cabrón. El punto es que una de las cosas que platicamos en ese momento fue sobre lo que pasó en el temblor de septiembre aquí en la Ciudad de México y cómo le tocó en la Ciudad de México ese temblor. Él vive en Texas, en Estados Unidos, pero está trabajando mucho en México y en ese momento está aquí en la Ciudad de México y platicó cómo él estaba en un compromiso laboral mientras que su hijo estaba en su casa. Entonces, en ese momento la ciudad colapsó, cañón, en cuestión vial sobre todo. Todas las avenidas se atascaron, no podías avanzar, estabas ahí dos horas sin avanzar. Lo que hizo este cuate es ponerse a correr. No sé cuántos kilómetros correría para llegar con su hijo. No hubo ningún problema, gracias a Dios. A mí me pasó algo similar, ya se los he platicado. Yo estaba en Santa Fe, mi hijo estaba hasta el sur y tampoco pasó nada con Luqui, pero pues en ese momento te pone súper tenso. No pasó a mayores, pero lamentablemente esta historia que vivimos Alberto de Río y un servidor, la conclusión no fue igual para todos. Hubo edificios que se cayeron, hubo escuelas que se derrumbaron, hubo mucha gente que falleció. Entre ellos, papás de niños. Entonces Alberto de Río creó una fundación para darle apoyo a estos chavitos que habían quedado huérfanos de padre, huérfanos de madre, huérfanos de los dos. Y el objetivo de la fundación de Alberto de Río es apoyarlos con comida, con vestimenta, con casa y sobre todo con educación de aquí a que cumplan su mayoría de edad. Organizó una lucha súper cañona para recaudar fondos con varios amigos luchadores que no cobraron un solo peso. Primero le suspendieron una de las luchas porque dijeron que no había permisos para llevarla a cabo en el teatro. Son unos pinches tranzas porque se esperaron hasta el último minuto. En el mero día le avisaron y se echaron para atrás los del teatro. Y después armaron la lucha en otra parte, no sé si en Monterrey o en Estados Unidos. El punto es que Alberto sigue buscando generar este tipo de conciencia, invitar a la gente a que se sumen a la causa. Y me invitó a él y otro amigo que tenemos en común, Alejandro Mociños, a que lleváramos a cabo este partido. Hiciéramos un reto de Alberto de Río contra el Escorpión Dorado en fútbol. Entonces iba a ser, en términos generales, luchadores contra influencers. Y ustedes saben que son dos cosas que me encantan, que es ayudar a la gente y que es jugar fútbol. Entonces dije, claro que le entro, vamos a armarlo. Y ya, levanté el teléfono, mandé varios mensajes y empecé a convocar a muchos amigos para que le entraran a este rollo del fútbol. Todo lo recaudado se iba a la fundación. Entonces, cuando les platiqué a muchos de mis amigos de lo que se trataba, se prendieron, le dijeron, claro. O sea, ya tenían muchísimas ganas de juntar un equipo así como de youtubers, influencers, conductores. Y además, si se trataba de ayudar, pues bueno, yo creo que doblemente se prendieron todos y se armó algo bien, bien padre, súper épico. Primero me pasan la lista del equipo de Alberto de Río. En la lista, primero estaba, yo no sé por qué se echaron para atrás, estaba el hijo de Octagon. Y según yo estaba cibernético. Y creo que también estaba Fabián Stagli, Cristán. Te dije, no, mami, nos van a meter una madriza. Y entonces dije, no, yo no me puedo quedar atrás. Le voy a hablar, amigos, que sean futbolistas también o exfutbolistas, para que se equilibre esto. Porque imagínate, o sea, ya tenía a Brian Escabeche, güey. O sea, yo te quiero mucho, pero no eres tan bueno. Como Cristiano Ronaldo. Pero tú sí eres chido. Ya le había hablado a Bert. Ya me había confirmado. Pero Bert, o sea, tú no eres tan bueno como Messi. A pesar de que tenía esas estrellas. Pues bueno, dije, ahora es cuando. Y le dije al Parejita, que juega conmigo cada martes. Y dije, Parejita, vamos a armar un partido, vente. Y uno de sus mejores amigos es el Jerry Galindo, que también estuvo con él en Pumas. Y dije, traiga a Jerry, por favor. Y ya se trajo. Y le hablé a Manuel Negrete. Que es súper chido, porque ahorita está en campaña. Él quiere ser, ahora le llaman alcaldes. Antes eran delegados. Alcalde de Coyoacán. Está en todo ese desmadre del proselitismo. Y proponiendo las ideas, etcétera, etcétera. Pero se hizo ese espacio para ir a apoyar a la causa. Y justamente en la semana que lo habían vuelto a nombrar como el mejor gol en la historia de los mundiales. Entonces pues se iba armando bueno el partido, ¿no? O sea, ya tenía a estos youtubers. Ya tenía a estos exfutbolistas. Y dije, pues también voy a incluir a mis amigos conductores de televisión. Entonces le hablé a Fer Guy. Fer es uno de mis mejores amigos de la universidad. O sea, tiene 15 años siendo uno de mis mejores cuates. Ese güey sí juega cabrón. Iñaki Álvarez. Que a diferencia del bazooka. Los dos les gusta el fútbol. Pero Iñaki por lo menos sí ha pateado un balón. Y también dijo, güey, le entro. Jan Dubergier. Aunque tenga pinta de brasileño. Pues no juega tanto. Nah, Jan está toda madre. Está bien, le gusta mucho el deporte. Le entró también al partido. Y así fuimos sumando a otros. El abogado patadores. Ese güey no solamente las vuela. Sino también tiene mucha idea de jugar. Daniel Sosa, güey. Que yo no sabía que había entrenado mucho tiempo de forma bastante rigurosa en las chivas o algo así. El punto es que meter las manos por lo menos. Él era nuestro portero. Ya empezamos a meter ahora a los estandoperos, güey. Entonces todo el mundo se veía representado de alguna u otra forma para apoyar en la causa. Lapisito, gente que trabaja con el lapisito me había dicho que quería hacer algún video con el escorpión y demás. Pues bueno, aquí tuvimos el pretexto perfecto. Y así como lo ven, pues está bien chavito, güey. Y si le entra, güey. Es ágil y tiene mucha, mucha idea de cómo hacerle. En contraste con Shushodom. Que es muy cagado para hacer voces y para narrar. Y lo invitamos. Y hasta este güey se metió a jugar. O sea, todo el mundo quería aportar de alguna u otra forma. Le gustara el fútbol, supiera jugar mucho o poco. Era una fiesta esto, ¿no? Y se convirtió en una fiesta porque, bueno, las medidas de seguridad eran paupérrimas. Estaban las gradas de este lugar que nos prestaron para hacer el partido. Y todo el mundo se metió en el medio tiempo. Todo el mundo se metió en los penales. Yo estuve como una hora extra firmando autógrafos de aquí a que pude salir del deportivo. Pero estuvo bien padre que también la gente se volcó. Aparte hicimos el revento. Ahí sí se la super rayó mi compadre, mi tocayo, mociños. Hasta Whisky Lucan. Fue la gente, güey. Gracias, gracias. El buen Iván's Full Search llegó. Y obviamente llegó con su tributo. Con unos tenis no mames, así increíbles. Que me hicieron meter cuatro goles nada más. ¡Pura mentalidad! ¡Pura! Nos ganó el equipo de los luchadores. Al final del día yo dije, güey, pues sí se compensa, ¿no? Sí están los exfutbolistas, pero también están luchadores que son buenos para los madrasos, pero para jugar fútbol seguramente son bien malos. Pues le hablaron a puros hijos, ¿no? El hijo de Fishman, el hijo de Dos Caras Junior, el hijo de la chinga. El hijo de Máscara Sagrada. Esos güeyes por lo menos físicamente sí le echaban más ganas. Slava Dueñas, el del Toluca, ¿se acuerdan? Ese güey. Entre él y nada y demás, nos llenan la madre. Alberto del Río es troncón, mi compadre, lo que tiene de chingón para las luchas y para organizar cosas así súper freonas. Pues lo tienes de tronco, ¿cómo ves Alberto del Río? Y te reto aquí, nada. También el rollo es que por más troncos que sean, pues no se cansan, güey. Pues están acostumbrados a físicamente aguantar unos madrazos y el ritmo. Pues al final sí éramos muchos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, mi hermano estaba en un viaje. El güero estaba en los cuatro elementos. Manuel Negrete Jr., Manu, estaba también participando en los cuatro elementos. El punto es que los que yo conocía que jugaban bien, youtubers así como más cercanos, pues todos tenían algo que hacer. Pero al final del día éramos muchísimos porque primero iba a ser en una cancha de foot 11, de foot soccer, y al final terminó siendo en una cancha de foot 7. Entonces, pues bueno, ya hubo unos que jugaron más que otros. Espero que nadie se haya ardido, por lo menos no hubo alguna manifestación pública de mis amigos de los que eran parte de este equipo. Pero les agradezco mucho y esperemos que se hagan más partidos de esto. Altruistas y no altruistas, que lleguemos hasta tu ciudad, que lleguemos hasta alguna causa en la cual nosotros podamos aportar de alguna u otra forma. El escorpión le cantó la revancha a Alberto del Río y dijo que sí aceptaba. Esperemos hacerla en una parte mucho más central. Por favor, comenten en dónde les gustaría que hiciéramos la revancha. ¿En qué parte de la ciudad? ¿O en qué parte de la Ciudad de México? ¿O en qué otro estado de la República Mexicana les gustaría que fuéramos? Alberto del Río, invítanos a San Antonio, Texas para ir allá. Estaría buenísimo, ¿no? Estaría chingón un partido por allá, ¿no? Alberto, yo sé que te va a llegar este video. Ármalo y vamos para allá. Me llevo a todos los que tengan pasaporte y visa. Y si no, los meto de mojada. Aparte, había como muy buena vibra. Yo les he comentado que a veces en todas partes hay gente chida y gente no tan chida en todos los oficios, en todas las profesiones. Y bueno, estos luchadores en específico, Alberto del Río, pues bueno, no tiene nada que demostrar, ¿no? Es una pinche superestrella, güey. Y los chavos que invitó, los otros luchadores, pues son unos güeyes que también fueron a divertirse y a colaborar con la causa. Jamás hubo una sola trifulca. Por ahí hubo una patada, güey. Le tiraron la chazo al abogado pateador y a Gueru, ¿no? Pero creo que por faroles, ¿no? Es que son cremosos. Pero en términos generales, fuera de eso, todo el mundo fue a divertirse. Se armó, ya sabes, se armaron los madrazos, pero en una... Le hicieron bolita al parejita López, casi lo matan, güey. Parejita es de este tamaño. Y Alberto del Río le hizo bolita y todos los demás le siguieron, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bastante entretenido. Espero que les haya gustado. Ya está el video disponible en el canal del Escorpión Dorado. Con todo el partido, con todas las tomas, todas las entrevistas, toda la narración de Shushodom, etcétera, etcétera. Así que nos vemos próximamente en alguna cancha del mundo. Gracias Alberto del Río y gracias sobre todo a ustedes que se unieron a esta causa. A mis amigos youtubers, conductores, etcétera, etcétera. Y al público de todas esas personas y al público que ve estos canales, los que produzco junto con esta familia que se llama Combo Lata Pelucha en el Estuche Escorpión Dorado. Por lanzarse y colaborar con su varito para que estos chavitos tengan una vida más chida en los próximos años. Ahí están las cuentas, las redes sociales de Alberto del Río para que, pues aunque no haya partido, pues si a ustedes les nace apoyar, estaría buenísimo que lo hicieran, ¿no? Yo soy Alex Montiel, ya me voy, pasen a chido. Nos vemos en el cine. Bye. Bye.